Pero antes déjame decirte que te quiero Tratemos de cuidar la relación de los dos Para que este amor se termine Pero antes déjame decirte que te quiero Voy a amarte, te entregaré en cada instante Este amor, amor del pueblo Pero antes déjame decirte que te quiero A Dios le pido que jamás no, no Que jamás nos separemos Pero antes déjame decirte que te quiero